buen día camaradas comienzo a leer diario de una skin un topo en el movimiento neo nazi español autor antonio salas editorial temas de hoy fecha de publicación 14 de enero del 2003 primera edición número de páginas 376 este libro ha sido harto difundido por la red debido a que unos cobardes nazis desde el anonimato lo digitalizaron para boicotear el libro además de añadirle comentarios absurdos típicos de estos simios no ayudes a distribuir esa copia pues fomentarás su subcultura desde y tú pide tu libro punto cjb net estamos difundiendo esta copia tal cual la escribió el autor bajo el pseudónimo de antonio salas diario de un esquí un topo en el movimiento neo nazi español autor antonio salas índice prólogo página 11 capítulo 1 la infiltración página 15 capítulo 2 cabezas rapadas corazones furiosos página 39 capítulo 3 el movimiento skin gente en españa página 69 capítulo 4 el enemigo de mi enemigo es mi amigo página 119 capítulo 5 ellas cuando el skin lleva nombre de mujer página 137 capítulo 6 el sonido del odio página 159 capítulo 7 paganos satánicos y esotéricos página 201 capítulo 8 el poder de la ira página 259 capítulo 9 cazador de hombres página 281 epílogo página 313 notas página 327 anexo página 335 anexo documental página 341 dedicatoria a santi y chema por creer que lo imposible puede hacerse ya mis compañeros en el equipo de investigación maría eva antonio alberto alfonso y fernando que compartieron mis miedos a la gente david x gracias al que quizás sigo con vida a arcanus lector charly miguel y los demás por consentir mis extraños comportamientos y continuar estando ahí a belinda sin tu desamor no habría sido posible